Mantengo viva la flama con rama cada mañana Benditos besos esos que llenan mis sesos de calma Pasa mi karma tras vida insana quizá Mañana alcance el nirvana con más marihuana Me llama mi inocencia que quiere renacer Me llama la atención verla junto de perecer Más mi llama está encendida y sé que le arde Al ver saber que soplo a mi veli solo le queda perder Intento mover el mundo a mi manera Vagando en la esfera viendo cada escena en cada parte de mi acera Muérase la chota, prendase la mota Apunta y tome nota o pierdas en la bola Solamente contigo logró la conexión Olvidó todo lo externo y me centró en mi interior Mi criterio es perfeccionista más al abordar la pista Un loco lyricista, no artista del revista, un idealista Que actúa directo y sin censura, sin cordura Pero una sabiduría en la escritura, estructura Una duda surge cada que estoy solo, yo lo vi Viví esto es lo que di, tomalo Y no tiene nada de malo Yo disfruto mi locura, mantengo la esencia pura Vuelo con mal de natura, con mar de mi alma segura Compare, tú solo fumas, tú deja que el humo suba Hasta llegar a tu altura Y no tiene nada de malo Yo disfruto mi locura, mantengo la esencia pura Muero con mano de natura, con mano de mi alma segura Compararé, tú solo fuma, tú deja que el humo suba hasta llegar a su sueño Busco un anhelo, busco volar lejos del suelo No busco consuelo ni desvelo, tan solo un pedazo de cielo Compartirlo con quien quiero vivirlo, con por quien yo muero Fumo y vuelo, despego, intento escapar de este agujero que me cubre Lo cubre como noche de octubre Intento quitar la boca de mi en un mundo que se pulga y que me consume Y floto, rimo, lo que veo y lo anoto Sigo con lo que empecé, no culeo como con todo el micro Es mi psicólogo, predica el monólogo Este un es el prólogo, volverán a ver el logo Me ojo en mi sopa de letras, por placer como en tetas Tengo la felicidad al lado y voy armado de metas Buenas, malas, crueles, sanas, reales, falsas, barmas, caras Risas transfumadas, naturales y más caras, gratas Le pese a quien le pese y a quien le agrade que grabe Voy de cotorrio en mi nave, libre como un ave No quiero que pare, esto es lo que realmente creo Solo con que en un momento de mi vida y lo rapeo Y lo rapeo Y lo rapeo, y lo rapeo, y lo rapeo Y no tiene nada de malo Yo disfruto mi locura Mantengo la esencia pura Vuelo con madre natura Con madre mi alma segura Compadre, tú solo fuma Tú deja que el humo suba Hasta llegar a tu altura No tiene nada de malo Yo disfruto mi locura Mantengo la esencia pura Vuelo con madre natura Con madre mi alma segura Compadre, tú solo fuma Tú deja que el humo suba Y no tiene nada de malo Yo disfruto mi locura Mantengo la esencia pura Vuelo con madre natura Con madre mi alma segura Compadre, tú solo fuma Tú deja que el humo suba Hasta llegar a tu altura No tiene nada de malo Yo disfruto mi locura Mantengo la esencia pura Vuelo con madre natura Con madre mi alma segura Compadre, tú solo fuma Tú deja que el humo suba Hasta llegar a tu altura No tiene nada de malo Vuelo con madre natura Con madre natura No tiene nada de malo Es una pena de malo Número con madre natura Es una pena de malo